El río manatuado, tiene la leyenda adorada, la corriente arrastra oro, la corriente está en sangrentar. El río Sibuco escribe su nombre, con letra durada, la corriente arrastra oro, la corriente está en sangrentar. En donde hundió la arboleda, su raíz de la tierra durada. El río Sibuco escribe su nombre, con letra durada, la corriente arrastra oro, la corriente arrastra oro, la corriente arrastra oro, la corriente arrastra oro. El río Sibuco escribe su nombre, con letra durada, la corriente arrastra oro. El río Sibuco escribe su nombre, con letra durada, la corriente arrastra oro, la corriente arrastra oro. Allí la tierra, de la sangre, con el agua ensangrentada. Donde nació pobre, sufrió los horrores de la peorada. El manchete del manual, la libera de jornada. Gira tierra, esta maldita, corre el agua al venenar. Gira tierra, esta maldita, la corriente arrastra oro. ¡Receloridad a las manos caídas! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!